Ah, el botecito Bueno, entonces, ¿y ahí cómo estamos, pues, muchachos? Bien, bien Cafecito muy rico En casa de Marisela tenemos... Ya se levantó de la silla caliente Entonces, sentémosle en el banquito Pues si yo quiero preguntarle Pero hoy la vamos a llevar para ahí, para el lado Donde está el juego, porque caliente un ratito Ah, aquí se va a quemar No, pues yo agradezco mucho aquí, verdad A la esposa ahí de... De acá, el que se llama Osmén El que se llama Osmén Osmén Mire, usted puede imitar el hablado de su marido No, yo no puedo ¿Será? No Y no dice él que con usted practica No, yo no puedo hacer eso Algo otras cosas también Mire, ¿cómo se siente usted que él ande trabajando ahí? ¿Alguna vez? ¿Se ha sentido malo? ¿Se ha sentido bien? Yo, no, pues yo lo único que... a mí bien Porque yo lo que hago es apoyarlo Decirle que todo lo haga bien, pues Que le eche ganas ahí No, para nada, yo no me siento mal ¿Usted apoya a su marido ahí que ande? Sí, yo lo apoyo mucho Que le eche ganas No queda de otra va No, no queda de otra, sí Así es de que hay que echarle ganas a la vida Y mire, es buen comediante Sí Es buen comediante Cuando se pone a decir que agarra vapor porque agarra Sí Ahora lo, pues Lo está viendo yo por ahí Usted se pone a checar los videos a ver qué anda haciendo Mira, le dice Si no te andas quieto, le dice Ya sabes, le No, este lo veo porque digo yo Allí se ve si él se anda un poco de ganar Pues yo le digo, mire Ah, eso está bueno Eso está bueno Ajá, pues como la andreita yo le digo Usted anda muy Muy apagada Le digo, hable, le digo Si usted no tiene ni arruinados los dientes Le digo, no chistes, le digo Ya sí le digo Ajá Sí, 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 es verdad Por eso no, lo veo, no porque Por otras cosas, no Sí, no, es bien importante lo que usted dice No, y porque me gusta, pues Son bien dinámicos, todo Y ahí está apoyando al canal ¿Y cómo le gusta a usted? ¿En video o en persona? ¿A qué? ¿A él? No, a todo Pues... ¿En persona? ¿Somos más guapos en video o en persona? En persona, los veo yo mejor Pero también se ven bien en video Mire, y cuando usted ve los videos donde usted sale No le da pena de verse usted Yo, me da vergüenza verme yo sola ¿Y por qué? Me voy a cerrar los ojos Mire, aquí tenemos otro Juan, mire usted A Juanito, es que le da pena verse en los videos cuando él sale actuando Sí No, pero uno no se tiene que apenar usted ahí de lo que uno hace Es uno mismo pues, porque es uno mismo Usted nunca había escuchado hablar, hablar usted O sea, hablar, oír que habla usted En los videos ya escucha usted su voz Sí Y le da pena escuchar su voz Ah, pues sí ¿Va a que se siente raro? Sí, se siente raro porque no es igual Como uno que platica así normal Le voy a hacer una pregunta ¿Alguna vez ha escuchado un audio que usted mande? En el teléfono Sí, eso sí ¿Y qué? ¿Le da pena oírse? No, pues yo a veces me sorprendo de lo que yo mando A veces, chica, Dios mío Pero a la otra persona que usted se lo manda le gusta porque hasta lo repite Ajá Y entonces usted, ¿por qué no se acepta? ¿Por qué no se acepta usted? No, si yo me acepto Pues sí, pero si se avergüenza de lo que usted, como habla y todo eso, ¿va? No, sí, pues a veces es porque uno no está acostumbrado a esas cosas Sí Ay, vele, vele ¿Dónde la pones, gente? Ay, vele, vele ¿Ahí eres raro? ¿Dónde están las cipotas? Pero, que me te permita Bueno, y estas cipotas yo creo que van a preparar hasta la cena Usted ve que tortillas están calentadas Las paredes, me hijas, dos tortillas ¿Ya le di? Una tortilla, le di, dos metrán ¿Dónde dijiste? ¿Cuántas se come ando Don Manuel? Como seis Como diez, esto mío Yo hoy me comí varias Yo me comí una, me da, que te habían dejado ahí Una me comí como dijeron, este Se metió la vaca, dijeron Pues sí, pero eso fue hasta que ya se habían terminado Ah, por eso Ya se las habían comido Ya las habíamos comido Echámoslas a cuenta pues ¿Ustedes le estaban echando el clavo a la vaca o qué? No, es que como nosotros decimos, vea Cuando las tortillas van para abajo, se están metiendo las vacas Usamos un, 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 un refrán, ¿verdad? Sí, ustedes lo saben Don Manuel Yo sí Entonces si se lo sabe, cántelo No, los cantados no me los puedo hacer No, yo solo lo que sé que Estos dichos y refranes que yo acabo de mencionar Si no son de su agrado me tendrán que disculpar ¿Vale? Ahí está No, no, así no lo sabía yo Ah, ya ven Hoy sí ya me lo aprendí Dichos y refranes Fíjense que eso que están haciendo ustedes De calentar las tortillas Uy, pero yo no había visto que las calentaran de canto usted A mí, ahí no, Karen, no, pues Karen Ah, pues el día es que te canto Mire, de canto pone las tortillas usted ¿Cómo le canto? Es que había un alambrito para ponerlas así de frente De canto Mire cómo están quedando tostaditos De canto las está poniendo Mire, pues así no Y que así las tu estoy yo Que te hagan la moda, diga bien Sí, qué La moda, dije que trae Mire, pues ¿Qué piensas de eso, Karen? No, ya se tostó de ahí Oye, necesita de este lado Ah, pues volteala, pues Pues sí, yo quiero mencionar algo Esas tortillas tostadas Las voy a meter al café Ah, va, eso Sí, ahí está Ahí está ¿A que no las meta al café? Ajá Pero de ahí las meto Y será mucho pedir si yo pido uno Mi abuela ¿Quieres una costura? ¿Quieres una costura? No, solo una Ah, pues Ese es el mejor pan Fíjense que a mí no me gusta el pan dulce A ella le gusta hacer la tortilla Echarle al café Y yo que les quería semita Mieluda de esas de así Viene que me gusta Yo sí quiero Yo sí quiero ¿Quién le gusta la tortilla con café? Entonces no le voy a dar Como dice que mejor Pero quieren la tortilla tostada Yo, yo Elía decía que es el mejor pan Hay o no hay Seamos claros y realistas ¿Hay o no hay? No, pues sí hay Pero es galleta de Oreo Entonces no es semitón Sigo con el plan Sigo con el plan de las tortillas Yo también Sigo con el plan de las tortillas Y adivinóle Así no bramello yo Dígale Oiga pues Así no bramello yo Dígale No, no Tampoco No, hoy la diana Dígale que está parando la oreja Dígale que está parando la oreja Dígale que está marco ese aceituno Ahí es marcando esta cascadita Está chelado Todo para rajar Esto es que sí está bien secito Está bien Para que usted sirva la taza No se debe llenar mucho Qué sabores de café Qué charpa Cuántas me caben aquí Cuántas me caben aquí Cuántas me caben aquí Sigue le echando Estaba viendo el bolsón No, es que ella dijo Que solo para comer aquí Para llevar no hay Para llevar no hay Seamos claros ¿Qué pasó? Queremos otra vale una cora Ya está dulce Por eso decía yo Mire hoy hemos pasado Una aventura de este día Bastante bonita Le voy a contar Que hasta como oler Tengo una piedra Fue yo por allá ¿Usted fue? Pues sí Vaya, mire Haciendo cosas Que quizás en tu casa No hace No, pero ¿Crees que no las voy a hacer? Claro, o sea Que a él le gusta también Recordar los tiempos Que ya pasaron Porque yo Yo como todas esas cosas Yo le he hecho Torquear Sacar en la piedra Y todo Yo cuando así hay oportunidad Me voy con la mujer Para el río Me pongo a lavar Con ella De la casa de repente Me dan ganas De ponerme a torquear Y a la parte Y me pongo Allá A lavar Mejor que las que ha hecho Las mujeres Chica Ah, pues hasta lo ver Dime con que lo hacía Porque es de verlo Para que yo Ay, ¿le voy a ganar? Le gano Le gano Si apuesta Le gano Ya, Manuel Y ellos ya saben ¿Ya saben cómo hago? Vale, gracias No, no, no ¿Qué gusta? Una taparita Bien redondita Le hago Para la corte Y saco la tortilla Ah, por razón Pero quedan redonditas La cosa es de que Yo quiero echar una al porte De ese comal Pero primero la voy a aplastar Y después le voy a poner Juego al comal ¿Qué les parece? Sí, está bueno Pegada va a quedar ahí Antes de que esté Aquí se ve las tortillas Miren, hasta No, lo que estoy viendo Es poco de azúcar Que le he echado ahí Abajo está Aquí lo andulzamos En este bolado Mira, aquí tenía que estar El asiento ¿Qué me hizo el azúcar Que estaba ahí? Estas figuras se le ve No había azúcar A mí el café me gusta amargo Bueno, vamos a echarlo El cafecito Entonces agradecemos ahí A Marisela y a Andrea Gracias por el café Yo les dije Allí si va a haber café Gracias a ustedes Que me rajaron leña también Vaya, miren Te lo merecen Mucho amaje Merecen ustedes Muchas gracias Por la soda Por la soda Digo yo Café Bueno, saludos Bendiciones Que se la pasen bien En sus hogares En sus casitas Nos vemos Hasta el próximo Siempre No No No